En la avenida Providencia, en el sector Cañón de Morgan, se encuentra el lugar que lo tiene todo. Mini Market Isla Bonita. Disfruta de los increíbles surtidos de licores nacionales e importados a precios que no encontrarás en ningún otro lugar. Perfecto para compartir y celebrar. En Isla Bonita tenemos golosinas y chocolates de las mejores marcas nacionales e internacionales. Un gusto que no podrás resistir. Con un ambiente fresco, aire acondicionado y una atención de primera, Isla Bonita es tu lugar perfecto para cada compra. Isla Bonita. Variedad, calidad y los mejores precios, todo en un solo lugar. Sincronización Andrea inadvertida para el C marble. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.